27 de septiembre y hoy empiezo a escribirte Mi vida no es emocionante y espero no aburrirte Hoy no me ha pasado nada fuera de lo normal Espero que mañana cambie y tenga que contar bien Te contaré cosas de mi pa' conocerme Pa' no perderte con cosas que puedan sucederme Me llamo Sonia Pérez, tengo 19 Me gusta asomarme a la ventana cuando llueve Vivo en un pequeño barrio al este de Logroño Lleno de hojas de árbol cuando se acerca el otoño Vivo con mi padre, con mi madre y con mi hermano Y con aquel perrito que compramos en verano Trabajo en la oficina, soy diseñadora gráfica Mi jefe dice que tengo una imaginación mágica Sueño con encontrar el amor al fin Ese amor que me esquiva y que algún día me hará feliz 2 de octubre, como me ha gustado este concierto Lo he pasado en grande y mi padre no está despierto Sé que es tarde pa' escribirte, no podía aguantar El chico que estaba al lado no me lo puedo quitar Día 4, hoy me lo he encontrado en el café Vaya casualidad, no me lo puedo creer Estaba en una mesa, sentado solo y con un libro Mirando su café descafeinado y pensativo Miraba al móvil como si esperara una llamada Sin darse cuenta como cautelosa lo observaba Tocándose el cabello y el cigarro en la otra mano Ojeras hasta el suelo de haber despertado temprano Lo veo que se levanta y viene en dirección a mí Me da un papel, se acerca y dice Espero verte aquí Se había dado cuenta de que él estaba mirando Me había dado su número y me estaba mareando 4 de noviembre, ha pasado ya un mes Te habrás preguntado el por qué ya no me ves Te explico, aquel día llamé al chico del café Quedamos y acabamos en el parque San Miguel Las risas y miradas terminaron siendo besos Ese día todo fue como era en mis sueños Todos los días al salir de trabajar Venía a recogerme con su coche donde el bar Un día al cine, otro a cenar, al parque o a jugar Las horas se pasaban como sin querer pasar 14 de noviembre, hoy mi padre me ha pillado Me ha visto con el chico y la de Dios nos ha montado Me ha dicho que no me vuelva a acercar a ese cerdo No sé qué hacer ni qué decirle, coño que lo pierde No se da cuenta que a su edad le había pasado igual Un padre testarudo que no le permitía amar 4 de enero me he marchado de mi casa Estoy viviendo con mi chico y no sé lo que pasa Es como si el sueño no durara eternamente Como si se estuviera transformando lentamente A veces bebe un poco más cerveza de la cuenta Y me obliga a hacerle cosas que sabe que me revientan A veces se le va la mano, ¿qué le voy a hacer? Son cosas que a cualquiera le podrían suceder 4 de febrero empiezo a preocuparme un poco Tengo un brazo roto, ayer se puso un poco loco La culpa es mía, no sé valorar bien lo que tengo Soy poco para él, está conmigo y yo me quejo En el trabajo dicen que tengo que denunciarlo Que es un maltratador y que tengo que abandonarlo Yo sé que no es así porque no lo conocen No pueden denunciar a cualquiera en cuanto los rocen 4 de marzo y te escribo pa' despedirme Ya no volveré nunca a llorarte ni a reírme La última paliza fue sin duda la peor Se descontroló y hundió mi cabeza en el radiador Las balas en mi cuerpo no dejaban respirar Al espejo que observaba mi dolor al suplicar La pared enrojecida y mis rodillas en el suelo Plasmaban una imagen que tiemblo sin la recuerdo No volveré a mirar la lluvia desde mi ventana Querido diario, hoy no te digo hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.